En la plenaria de anoche los diputados reorientaron 122 millones de dólares, parte de los 550 en bonos que se autorizaron el año pasado. ARENA no votó y denunció irregularidades en la forma en cómo el gobierno está manejando este dinero. El año pasado la Asamblea autorizó al gobierno 550 millones de dólares porque aseguraban que no tenían dinero para pagar varias deudas. Ahora informan que sí habían 122 millones de otras partidas. ¿Qué pena da ahora ver que habían 122 millones guardados o escondidos? Porque Milena dice que había una gran chécara guardada. Son los proveedores los que han sufrido este retraso de los políticos que nos tardamos cuatro meses para tomar un acuerdo. El Ejecutivo solicitó a los diputados reorientar estos 122 que ahora sobran de los 550. Y aunque especifican que será para pago de FODES, remuneraciones y proveedores pendientes, ARENA denuncia que el dinero se está desviando para otros fines. Para contratar activistas o para nuevas plazas es mentira porque no hay cambio en el techo de la asignación. El FMLN mientras tanto defiende el trámite y aseguran no hay nada oculto. Es una falsedad con una motivación política de seguir engañando y confundiendo a la gente. Y como decía la compañera Lorena el otro día, asustando al pueblo. Después de la discusión, este movimiento de dinero fue aprobado sin los votos de los tricolor, que advirtieron con hacer la denuncia ante la sala de lo constitucional. Porque lo que están haciendo en esta ocasión es trasladar esos 122 millones de dólares que no tienen un destino específico y que sencillamente va a quedar ahí a discreción de la burocracia estatal. Y es que para la oposición debieron ser 56 votos los que autorizaban esto y no solo con mayoría simple. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.